Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días Tú tan lejos, yo solita, toca quedarse en casita Estando en peligro y no hay marcha atrás Cuidando al perro y a mi mamá Si el miedo me colapsa, pienso en ti y se me pasa Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Son las tres de la mañana, ocho horas de distancia No sé si tú vas a olvidarme, si el mundo se termina voy contigo a amarte Voy a enloquecer, ya no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que yo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días Tú tan lejos, yo solita, toca quedarse en casita Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo ¡Gracias!